¿Qué tal compañeras, compañeros y tutor? Rodríguez y Opasso afirman en su libro Las comunicaciones de la organización que las relaciones de las organizaciones con los clientes han sufrido, abro comillas, una reformulación de la publicidad desde dar a conocer un producto para convencer al público y crear una necesidad, hasta una publicidad orientada por los deseos conocidos del cliente y cómo esos productos satisfacen sus necesidades, cierro comillas. Ha cambiado todo en la publicidad porque hoy ya no solamente el productor o el emisor puede imponer su voluntad y como dicen los autores, hoy no se trata solo de vencer, sino de convencer. Un buen ejemplo de una publicidad que trata o que quiere convencer y con argumentos, por ejemplo, las mujeres que se maquillan y que tienen la necesidad diaria de desmaquillarse es el de la publicidad que hace Dove en Barra, el jabón Dove en Barra. En esta publicidad el emisor le hace unas preguntas a la clienta, entonces le dice, por ejemplo, si está segura de que cuando se desmaquilla el producto que usa limpia completamente su rostro, si al lavar la cara con un jabón corriente no está alterando el pH de su piel, no está creándose daños por falta de que haya humedad, si se hidrata el rostro después de desmaquillarse. Y le dice, además, que si contestó a una de esas preguntas negativamente, entonces tiene que escuchar la propuesta que ellos le tienen porque hay una solución en su producto. El emisor pasa entonces a su etapa de argumentación. Le dice que debe tener en cuenta, cuando use algún elemento, alguna sustancia para desmaquillarse, tiene que tener en cuenta que los jabones resecan la piel, la maltratan y que causan irritaciones, porque la piel de la cara es la más delicada, incluso que los jabones comunes no tienen pH neutro y que no son hipoalergénicos, que tampoco hidratan. Y luego pasa a la etapa de convencimiento con argumentos. Entonces dice que entonces, si tiene esa necesidad, le van a recomendar que uses diariamente el jabón Dove en barra, que más que un jabón, es un tratamiento de belleza. Y le dicen que le aporta vitamina E, que le aporta ácidos grasos como el Omega 3, que tiene pHp neutro, que además tiene un cuarto de crema humectante para que la piel quede más suave. Es una publicidad orientada a satisfacer las necesidades del cliente. En este caso, de la clienta. Yo también los invito para que vean una publicidad que fue premiada en el enlace que les voy a poner aquí debajo. Es un producto de telefonía celular. Y para la actividad 2, que es el caso del banco, voy a resolverlo a través de unas imágenes. Hasta pronto. Música 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 Música